Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Estamos aquí caminando en los bosques, ¿verdad David? Y después aquí vivía personas como borrachos, tomando y miramos muchas cosas. Y solo estamos caminando y personas como así, sin casa. Andamos caminando y fuimos y hay muchas botellas. Como, vamos a ver, porque esto también, mire esa cosa, esas cosas como Wobble 2, sillas, mire sillas. Un bolso que batea. Y aquí hicieron fuego, mire, palos quemados, palos quemados. Y mire, alguien botó. Sal, sal, alguien estaban aquí. Sal Eso es Seasoning Algo así, mira Botellas Esa botella parece No, eso no puede ser No puede ser No Mira Esto Algo está comiendo No sé Y va comiendo Y va comiendo Y limón Limón para pescado Limón para pescado Si Algo está pescando aquí Mira, hay mucha Esto es Esto es como Arena Mira toda esta agua Esto es como una plaga Esto es arena Esto es como plaga Esto es como Ya no podíamos salir Esto es frilloso Pasamos viviendo aquí Misterioso Mira Todos los árboles Caídos Podemos ir Creo aquí Intentamos A ver Muy peligroso Esto es Ya ¿Estás fijada? Esto es Que debería caer ¿No? Sí Esto es Esto es Nada Para agarrar todos díganme en los comentarios o si tú pudieras ir aquí solo comento si o no otra vez tecafe este es tecafe este es tecafe camisa algo tecafe un suéter suéter también mira un everdonut la cosa que más miramos es esta botella esta botella miramos más gastando camisas buenas mira todo estas cosas esto es mal hay que estar muy borracho y no quieres mirar esta un gran bote un gran bote un gran bote un gran bote de alcohol también si usamos aquí también hay bote aquí también hay bote aquí miren también hay bote aquí miren más everdonut que un bote Bananas, ¿qué dice? Es wine Miren este cubito Un jugo 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 David, venga Encontré una lata Está lleno Es que hay rosas Es que hay rosas Es que hay rosas Es como tomate 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 Miren los árboles Aquí 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 arriba Vamos Otra camisa Con tres ¿Ves? ¿Ves? ¿Estás lleno de los árboles? Sí, sí, está lleno de los árboles ¿Ves? Una vuelta por aquí Y también ¡Wey! Todos Miren Miren También Aquí es el lugar que comenzamos Lo veo Aquí comenzamos Dimos vuelta Miren algo Miren 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 ¿Qué es esto? No, no Ya no sé David, mira esa cosa roja Ahí Es como una cosa así Una silla otra vez La misma silla Hay una silla Acá yo no creo que es un buen lugar para ir para allá Sí Siguimos Aquí es malo Necesitamos reportar esto Mira más Una Coca-Cola Mira el color Esa Coca-Cola cambia el color Es vieja Muy vieja Miren Mira otro Otro chip Otro Hay más Miren David Miren Hay más Hay más Miren Más lata Vamos a ir aquí también Hay una calle Vamos aquí Miren Miren todos estos rostros Más Y vamos Y vamos Este Este Aquí está como un poquito menos Acá hay más 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 Ok Esto es todo que te puedo enseñar Ok Danos muchos likes Presta la campana Iscribilo Y no te Y no Y no te olvides para mirar nuestros videos otra vez Bye